Buenos días, ¿cómo están? Feliz día Como pueden ver ya estoy arreglada Apenas son las 10, pero estoy arreglada Porque estoy grabando un video Una campaña que tengo que entregar Muy feliz, por cierto, por hacer Esta campaña, pero Este video es la introducción De otro video ¿Qué pasó? Creo que les comenté Creo que les hablé Y es que estuve borrando clips Literalmente clips Primero que nada de video completo Que fue cuando me fui a hacer rol facial Estuvimos que arreglar el agua Por segunda vez, fuimos a devolver algunas cosas Bueno, etc, etc, los borré Y ni idea de cómo Bueno, sí tengo idea Es que yo soy tan arrebatada Que seguramente me puse a ver y dije Ah, esto ya lo edité y lo eliminé Y no solamente eso, yo en mi cabecita Pensé que yo había puesto Los clips que había grabado De probándome vestidos de novia Cuando mi prima estaba acá Pero no Pasé los de cuando me probé Los vestidos Pero no pasé lo que hicimos Durante el día Literal Entonces yo juraba que si lo había pasado Entonces dije Lo voy a borrar de la tarjeta de memoria Porque obviamente tú tienes que ir Grabando, editando Y borrándolo Porque obviamente si no No vas a tener mucho espacio Así que por eso Les estoy haciendo pues esta introducción Espero lo disfruten Esta boutique estuvo increíble Espectacular Divino Pero este sí es como que boutique Boutique Así de que los precios son Mucho más caros que los otros lugares Así que aquí los dejo con estos clips Que mi prima me tomó Cuando nos fuimos a probar Los vestidos de novia Llegamos al otro lugar Donde me voy a probar vestidos Vamos a ver si me dejan grabar Porque hay lugares que no te dejan grabar Se llama Bridal Gallery Hoy tenemos dos citas Luego tenemos que ir al otro Bueno vamos a ver Mi prima va a ir Saben Moviendo todo para ir bien No Disculpen la luz chicos Porque estamos en contra de luz A ver este tipo Ajá Take it out Ese es el mismo que este Ay pero el material es diferente prima Mira Este es como más duro Y este más Este es de seda Ok vamos Y agarramos el primero Dijo que lo pusiéramos Así Es bocachita Ok No Ok ya tenemos un acá No Mermes Vamos a voltear este Creo que me gusta Pero no me gustan mucho Las líneas Pero me lo voy a probar Y esto atrás La maya no soy fan No No Me gusta este más que este Ok No No El material es cargar a pozo No No Chicos estoy en contra de luz No Exactamente Pero eso se le puede sacar Yo no creo que este de para es necesario Chicos estoy en contra de luz No 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 Digamos por acá Vamos a ver que tanto la puedo grabar No Este es muy mi problema Mira vamos a probar Ay este está bello prima Me gusta atrás Este está bonito Este Sosu Sosu Ojo Bueno Ya nos vamos a probar Escogí bastante Pero solamente necesito tener tres Que me guste bastante Entonces Vamos a ver Todavía tengo estos Y tengo los del otro lado también Me probé este Pero todo me queda grande Obviamente Él ahorita me lo va a agarrar Vamos a ver que tal está Y a trajes abiertos Vamos a ver cuando me lo arregle Cómo se ve Ojo y how big Wow It'll fit and flare ¿No se ve? No sé si es porque No sé si es porque ¿No se ve? ¿No se ve? ¿Es supuestamente lo suelo así o O es supuestamente lo suelo? No No ¿De que es que no suelo así? Supuestamente lo suelo así Sí Ah Okay Wow Ojo Chongo y Ito Es muy lindo ¿Túas te oído? Sí No Lo suelo No La pierna No se ve feo tampoco Se ve mejor porque te lo uso Y claro, es súper grande ahora Si cambias tu mente, te quieres casar No me gusta, no se ve Y dice Gustavo y compió Wow Wow Yo no sé con cuál me va a casar Si está bien, vamos a construir los tres top, ¿recuerdas? Está bonito Esa es Esa es Esa es Esa es Chupo Sí ¿Cómo te sientes? Está bonito Me gustamos otra Esa está bonita Esa está bonita Esa está bonita Esa está bonita Esa es sencillo Esa es Esa es Esa es Me gusta mucho más Está bonito Me gusta más este Lo que es ¿Qué? No lo que es Está bonito 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 Claro que quiero ayudarte Tienes como Bianca Tengo que tomar una barca La de atrás No me gusta mucho ¿Qué te parece? Es como un corsé No, el corsé es aromar No, la ley ¿Qué dices tú? No, mi favorito ¿No? Y atrás es muy fuerte Me gusta esto Espera, ¿esté grabando todo el tiempo? Pensé que lo estaba Sí El que cogió mi prima Este es el niño Tiene para la pierna Exacto ¿Cómo te sientes en este? Es diferente Sí Pero a ella le gusta mucho Ah, el color este Tiene muchas detalles Ajá Oh, mira, mira la parte Es muy... Muy transparente Siento que queda bonito Me gusta el esporco Ah, tiene esporco No, es areita Ajá Por detrás es transparente Tu cola es transparente Me gusta el back Me gusta el negro Está bonito Pero también siento que me hace bien Ajá, me gusta el rashi ¿Me gusta esto? Pero me gusta más el otro ¿A opinión? Ah... No me gusta No me gusta No Deja No No Esa no te gusta No Esa no te gusta No 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 Este es unmm Estás bebiendo Es muy hermoso Es muy hermoso Es muy hermoso Que el primero te lo da Me parece muy grande Esto lo pueden cortar Es mucho más sencillo Y bueno chicos, ahí están Cuéntenme, díganme ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue su favorito Favorito de todos estos vestidos Que nos estuvimos probando? Nuevamente les recalco, les digo Este video lo estoy colocando Ahorita Porque esto ya fue pregrabado Lo estoy colocando ahorita Por la simple razón de que yo no quería Como que vestido de novia, vestido de novia Y vestido de novia, ¿saben? Ponerles esos videos tan, tan seguido Entonces quise hacer como un espacio Para poder poner este Luego les subo otros videos Luego otro vestido de novia Subo más videos Y otros vestidos de novia Entonces por eso fue que pasó todo esto También de que lo eliminé Y esto y lo otro Porque se me hace difícil a veces decir Esto lo va a subir mañana O esto lo va a subir pasado mañana No, porque normalmente yo grabo Y eso es lo que yo voy editando Y así voy Entonces nada Esta tienda Les voy a decir una cosa Me encantó Estuvo divino Los vestidos estaban espectaculares También me gustó uno Específicamente de ese lugar Eso sí Los precios no bajan De mil y pico de dólares En esa tienda No vas a encontrar Algo más económico Por si pues ustedes Están interesados Pero nada Muchísimas gracias Gracias por ser parte De estos videos De compartir con nosotros Por supuesto Me gustaría leer su opinión Y que ustedes me digan ¿Cuál de todos los vestidos Que nos probamos en esta tienda Fue su favorito? Les mando un beso gigante Gigante, gigante Donde quiera que estén Y nos vemos ya De vuelta a la actualidad Aunque ahorita es la actualidad Pero ya saben Que les tuve que hacer La intro y no sé qué Pero vamos de vuelta A la actualidad Aunque yo sé que estoy Súper Pero súper retrasadísima Con todos los videos Les mando un beso Y a donde quiera que estén Y nos vemos En el vlog de mañana Bye